¿Sabéis cómo llama un padre mexicano a su hija? ¡Hija! Espera, ¿de qué murió Kung Fu? De Kung Fu un tibitis. Doctor, doctor, me he traído una gallina. Y le dice, doctor, a ver, tosa. ¡Puedo cantar! ¡Mama María, cuando eres mía! Si me quisieras todo, te daría agua. ¡Esto espero que lo flipas! ¡Esto es que un piso es un maquinero! Yo no soy camarero y no gano mucho dinero. Quiero mucho dinero y quiero, quiero ser rey de la comedia. ¡Ah! Me quito lo que se cortó el pelo. Bueno, va, sí. Sí te quedas. A la siguiente fase me lo demuestras mejor para que yo no tenga que decidir de esta manera. ¡Mama! ¡He pasado! He pasado la primera fase de rey de la comedia. ¿Qué está? Sí, muy contenta. ¡Mama María, cuando eres mía!